hola qué tal suscriptores estamos aquí de vuelta y una vez más con su hito 2 tengo buenas y malas noticias al respecto la buena es que creo que voy a empezar otra vez y la mala es que ya no voy a hacer o creo que es una buena y una mala no sé la verdad tómenlo como si fuera una buena y una mala bueno ya no voy a hacer vídeos sobre obtener obteniendo gemas obteniendo cofres de este elementales obteniendo todos los elementales cofres legendarios o cofres elementales a menos que este vídeo aunque lo dudo demasiado que este vídeo tenga 500 likes 500 likes nada más vuelvo vuelvo a enseñar el hack bueno he visto varios comentarios que dicen en cómo hackeo como tú dices bueno no son tantos pero la mayoría dice algo así y les agradezco a todos por el gran apoyo que ya llegamos a 13 mil suscriptores si algo por ella o ya estamos a punto de llegar a los 14 mil si lo sé sé que debo grabar va demasiado bueno sin más rodeos estamos aquí porque estoy en una nueva cuenta otra vez ya son como tres o cuatro cuentas que ya he dejado atrás pero esta es la definitiva porque bueno no estoy tan viciado como ustedes estoy empezando desde cero y veo que otra vez ha recibido otra actualización han cambiado los logos por ejemplo del modo historia del duelo del multijugador y de las 99 cavernas lo han dividido bien perfecto hemos venido aquí a abrir estos tres cofres que he estado esperando bueno vamos a empezar por el cofre de diamantes algo así no me sé el nombre muy bien bueno gemitas muy bien me sirve me sirve me sirve todo aquí todo aquí ahora me sirve porque estoy empezando desde cero y me serviría la verdad me sirve ahora la elemental loki o la matona o la contrabandista por favor por favor por favor acá me tiene que tocar una voz así o sí una voz a una voz a y bueno bueno es buena es buena es buena es buena esta voz es buena bueno aquí en el cofre oscuro acá me toque acá me tiene que tocar sí o sí una voz a malvada vamos 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 por favor una voz a malvada sí o sí me tiene que tocar por favor no me tocó nada muy bien y tenemos jefe tenemos jefe bueno bueno vamos a potenciar a nuestro equipo potenciamos a nuestro equipo a ver potenciamos a la 2 y acá me va a servir mucho me va a servir mucho para pues para aguantar hoy vamos a ver a las cosas habrán aumentado en nuevos babosas vamos a ver 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 tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ganar vamos aimmen a&ear que se es nuestra blockhouse para llegar El electrocutante o la Jules, que un subjetor lo dijo, no eran de una estrella, eran de tres estrellas o de dos, si no me equivoco. Bueno, no sé si ustedes se habrán dado cuenta o creo que yo estoy demasiado oxidado para saber esto. Vamos al duelo, vamos a enfrentarnos a este enemigo o a este jefe y esperemos que su cofre me dé una bobosa nueva. A ver, a ver, tenemos que ser acá veloces porque la mayoría de estos jefes más antes he estado penando para conseguir esos cofres que había arco ven antes. Bueno, acá tenemos que ser súper veloces, acá, bueno, yo ya soy veterano en este juego, bueno, ni tanto. Así que hay que, uy, no, 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 tiramos la doc, la curativa, tiramos la telaraña, ok, 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 necesitamos la doc, necesitamos la doc. Las dos, tiramos la dos, necesitamos la hielo, necesitamos la hielo, perfecto la hielo, muy bien, muy bien, estamos causando un espléndido daño. Vamos, la hielo también, muy bien, estamos bien, estamos bien, estamos casi iguales de bobosos. Bueno, le estoy haciendo más daño, eso es lo bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno, a ver, a ver, a ver, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Porque no se me vaya a pasar como en los anteriores videos, que por mucho hablar, pues me olvido. Perfecto, perfecto, tenemos ya a la verbi, a la verbi con sus tres cargas. Muy bien, amigo mío, la palmaste. Bueno, esto va a demorar más de lo pensado, la verdad. Vamos, 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 que se puede, se puede, se puede. Y, amigo mío, este es un gigi. Fácil y sencillo, así de fácil. Perfecto. Lo malo es que este juego tiene anuncios, y los anuncios no son tan buenos tampoco. Estamos de vuelta, vamos a abrir este cofre, no vamos a esperar, no sé cuánto tenemos que esperar por este cofre, creo que son 30 minutos. No da monedas, no da gemas, no da para mejorar la hielo bien. Bueno, para la nueva babosa, y no me dio nada más. Bueno, no es tanto lo que pido acá. Que algunos, algunos suscriptores preguntan de cómo consigo los hacks. Y, ah, también que algunos de otros suscriptores están respondiendo. Que por ustedes, de dónde consigo los hacks y todo eso. Bueno, como ustedes ya saben, utilizo Happy Mod. Para algunas personas quizás sea confiable, y para otras personas quizás no. Pero, les quiero aclarar que es bajo su responsabilidad que quieren utilizar el Happy Mod. Porque para mí, no me está causando ningún daño a lo que iba. Estoy utilizando Happy Mod, es súper sencillo de utilizar. Hay videos que, bueno, hay videos que lo enseñan. Y si ustedes quieren también pueden ver, hay un video mío que enseño a cómo hackear. O si quieren ustedes lo puedo volver a explicar más detallado. Porque en el anterior video que yo explicaba cómo instalar el Happy Mod. Lo hacía con una voz y con un audio que me daba pena. Hasta me da vergüenza decirles ese video. Bueno. Uy, Dios mío, se lo comió. No. A la miércoles. Se queda 71 de vida. O no. Bueno, bueno. Ah. Como les iba diciendo. El Happy Mod, el mod, que diga el hack. Es súper sencillo de utilizar. Si ustedes quieren lo pueden hacer. Eso sí. Lo buscan en Google, no es en PlayStory ni nada de eso. Por cierto. Al momento de utilizar el Happy Mod. Al momento de utilizar el Happy Mod. Tienen que desinstalar la versión o la aplicación que ustedes tienen ahorita en su celular. A ver. Me explico más detallado. Primero, para poder instalar el hack. Lo primero que tienen que hacer es desinstalar la aplicación que ustedes tienen de Slujito 2. Porque si no. Si ustedes instalan el mod o el hack de Happy Mod. Lo instalan sin haber desinstalado. Pues absolutamente no va a pasar nada. Es como si lo estuvieran pegando encima. No va a aparecer o no va. No va a aparecer las gemas, las monedas, las piedras evultivas. Nada de eso. Escuchen bien. Nada de eso va a aparecer. Por ello. Tienen que desinstalar. Pero antes que lo desinstalen. Guarden su progreso. Creo que aquí en ajustes. Ustedes lo vinculan con Facebook o creo que con Google. Algo así. Lo vinculan. A mí creo que no me aparece o no sé dónde está. Acá está, acá está. Lo de espaldo en la nube. Atención. Lo guardan en Google o creo que en Facebook o creo que en Play Juegos. Algo así. Bueno. Lo guardan. Ojo. Lo guardan. Ya una vez guardado su progreso. Desinstalan en el juego. Y instalan el hack y el mod del gemas. El que ustedes quieran. Una vez. Abren la aplicación. Pero van a empezar desde cero. Van a empezar desde cero. Ojo esto. No le den. Porque al principio cuando entran al juego. Le va a decir cargar juego. O cargar partida. Algo así le va a decir. No le den. Porque si le dan. Van a perder todo. Están advertidos. Ojo esto. Y bueno. Eso ya es bajo su responsabilidad. Si ustedes quieren perder todo. Quieren empezar de nuevo. Adelante. Yo no me hago responsable. Ni me echan la culpa. Ya creo que hasta aquí ha llegado el video. Creo que he explicado mucho. O creo que he explicado poco. En conclusión. En conclusión del video. La buena noticia. Es que. Estoy dejando. O voy a dejar. De utilizar hacks. Y la mala. Es que estoy empezando desde cero. Así es. No voy a utilizar. O no voy a volver a utilizar. Happy mod. A menos. A menos. A menos. A menos. A una excepción. De que este video. Llega a 500 likes. Aunque lo dudo mucho. Y es muy apoyado. Llega. Pues. Volveré. A enseñar. Les voy a enseñar. Muy bien. Y más detalladamente. Más pacienciosamente. A como instalar. Happy mod. A como conseguir. Hacks. Y de otros juegos también. Voy a. Enseñarles. Otro tutorial. Etcétera. Etcétera. Lo que ustedes quieran. Solamente. Escriben en los comentarios. Y yo te voy a responder. En un video. Así que. Gracias por ver el video. Y hasta aquí llegamos. Bueno. Fue un placer. Un gusto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un beso. Un saludo. Y adiós. Este video ha sido. Ha sido algo corto. Algo sencillo. Y bueno. Disculpen por no grabar tantos videos. Un beso. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau chau.